Son cuatro fases. Las fases son cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, escuchamos. Y es que cada una de las tres fases de desescalada de escritas tendrán una duración mínima de dos semanas. Ok, correcto. Son cuatro fases, cada una de las tres fases durará dos semanas, ¿eh? Clarísimo. Son cuatro, cada una de las tres dura dos. A continuación, escuchamos, comienza la fase número uno, que se llama cero. ¿Lo escuchamos? La primera fase o fase cero. La fase uno de las cuatro fases, que son tres, que durarán dos, se llama cero.